¿Qué tal queridos amigos? Nuevamente con ustedes el Pastor Quillono, desde luego para conversar sobre la oración, el poderoso instrumento que Dios nos ha dado para librar de recovecos nuestra vida y directo al trono de la gracia de Dios. Dios, imagínate que tenemos en la mano una nuez, en la palma de tu mano tienes un enorme árbol en potencia, no pasará nada si nos comemos la nuez, pero si la enterramos, cultivamos, abonamos, si nosotros la regamos, veremos que en un tiempo se convertirá en un enorme árbol. Por eso la oración nos ayuda a cultivar las promesas de Dios por medio de la fe y cuando las cultivamos día tras día, meditando, estudiando la palabra de Dios, esa poderosa palabra de Dios se hace viva en nosotros de tal manera que nuestra fe llega a exclamar como San Pablo dijo, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. ¿Quieres tener esta fe que vence obstáculo? Quédate con nosotros. Hoy platicaremos con una pareja que nos contará que aunque vinieron nubarrones en sus vidas, perseveraron en las promesas de Dios y están cultivando para gloria de Dios un carácter, carácter a semejanza de la gloria de Dios. Bienvenidos al programa Un Momento de Paz. Esas promesas de Dios cultivadas con la fe llegan a ser un roble, un árbol fructífero, para honra y gloria de Dios, que nada podrá desarraigar, ni vientos, ni nubarrones, ni pruebas. Hoy platicaremos con una pareja que hemos invitado esta noche para que nos platiquen sus aventuras. Gracias Constantino y Marta Martínez por estar con nosotros. Gracias Pastor. Agradecemos mucho. Muchas gracias Pastor. Cuéntenos algo de ustedes para que nuestro querido público pueda identificarse con ustedes. Mi nombre es Marta Santiago de Martínez. Soy pues ama de casa y entonces es mi esposo. Y me llamo Constantino Martínez, somos electricistas y pues aquí estamos, por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Y bueno, ustedes han sido desde pequeños adventistas o cristianos y han conocido la palabra de Dios. Hasta ahorita cuéntenos algo, ¿cómo ha llegado, qué ha llegado a significar para ustedes la oración? Bueno, yo nací en hogar, desde pequeña nacimos en el evangelio, en el adventismo. Y la oración ha significado mucho para nosotros porque son oraciones contestadas. Son cosas que a veces, una me identifico mucho con la historia de José, como Dios dirigió a este muchacho desde pequeño. Entonces, yo siento que también mi vida ha sido dirigida completamente, estoy completamente segura que ha sido dirigida completamente por Dios. Entonces, hemos llegado hasta aquí por la gracia de Dios. Amén. Digamos que la oración ha sido para ustedes una manera de afianzar su fe en Dios. Y esa fe ha crecido al paso del tiempo. Dios ha crecido, Pastor, a través de las cosas que hemos visto a través de nuestras vidas. Cómo Dios ha dirigido cada uno de nuestros pasos. Y entre ellos, pues, igual hemos visto su mano poderosa delante de nosotros. Claramente la hemos palpado. Este, hemos, estamos convencidos, ¿no? Que es Dios realmente la que ha estado con nosotros. Y cuéntenos algo de esas decisiones, de esos caminos donde Dios los ha llevado. Caminos que a veces parecen como que no sabemos exactamente hacia dónde nos dirige Dios. Pero tenemos la certeza de que si Él nos dirige, vamos por buen camino, ¿no? Claro, a veces no sabemos el por qué, ¿no? Pero no sabemos ni el por qué ni el cómo. Pero también sabemos que así como Dios nos ha dado esas pruebas y esas dificultades, también nos ha dado herramientas para salir adelante, ¿no? Con la ayuda de Dios. Y hemos visto cómo Él ha estado. Una de las cosas que tenemos, que a mí siempre se me quedó en la mente, y en el, un pensamiento, o, es unas palabras que, que se, yo las escuché. Realmente, ese pensamiento que, esas palabras que Él me dijo, este, en una ocasión, tú solo confía. Entonces, yo le contestaba, pero ¿cómo? ¿Cómo voy a confiar? Este, no me es fácil a mí. Y Él me decía, me volvió a repetir, tú solo confía. Confía en las cosas que ya tienes. ¿Por qué lo vuelves a pedir? Y no entendía yo esas palabras, ¿no? El, 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 el por qué pides las cosas que ya tienes. Entonces, yo no lo entendía. Una de las, de las cosas realmente que nosotros vimos fue, este, el nacimiento de nuestra hija. Este, nosotros llevamos 26 años de casados. Y tenemos, teníamos, este, un problema allí. Y, 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 demoramos, pues, mucho tiempo sin poder tener familia. Hasta que, realmente, sí, nosotros nos, como pareja, quizás, nos frustramos, ¿no? En, 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 en no poder tener familia. Pero me identifico mucho con la historia de Ana y del Cana. Esa, esa historia a mí me, me llega porque, al igual que Ana, yo traía esa dificultad, ¿no? Yo traía esos pensamientos, el por qué, el, el cómo, el, y es que, ¿no? Pero, realmente, eh, llegó el momento, en ese momento que, que uno, eh, se deja caer, ¿no? En decir, bueno, ya, pues, hasta aquí, eh, Dios nos ha ayudado y vamos a seguir adelante, ¿no? Eh, en ese tiempo, como en otras ocasiones también, eh, decidimos la oración, por la oración. Claro, claro. Ahí había una, en Cadereyta había una hermana, o hay una hermana. Ustedes vivían en Cadereyta. Así es. Sí, pasó. Este, hay una hermana que se llama María de la Luz, nosotros, para nosotros es la, la Luchita. Ella, este, llegó a la casa y, y nos dijo tiempitos antes, ay, en este hogar necesitamos, necesito un hijo. Y nosotros, pues, sí, pero, este, no, hasta ahorita no nos los han dado, ¿no? Entonces, dice, pues, vamos a orar por un hijo. Entonces, comenzaron una serie de oraciones por casa. O sea, hubieron bandos de oración para que usted tuviera un hijo. Claro. Eh, esa, esa hermana nos juntó a varias hermanas y por las tardes íbamos en una casa, en otra casa y así nos íbamos. Lo curioso es que en, en el, eh, la primera oración fue en nuestra casa. Entonces, eh, ella oró, oró por un hijo que poco después, este, pues, teníamos el problema de un mioma. Este mioma, eh, estaba arriba de la matriz. Entonces, por esa razón no podíamos, o sea, no se podía, este, realizar el embarazo, ¿no? Claro. Eh, gracias a Dios, gracias a las oraciones de todas las hermanas, porque era un grupo bastante grande. Amén. Eh, se hizo, ese, ese sueño se hizo realidad, ¿no? Amén. Era nuestra hija. Qué, qué, qué cosa tan maravillosa. Un grupo de personas se reúnen para orar y formar un grupo, un grupo de guerreros de oración, digamos. Y, 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 y fructificó en una hermosa respuesta de una manera inusitada, ¿no es cierto? Así es. Y cómo es que también nosotros podemos, en dondequiera que estemos, formar grupos de oración. Grupos de oración con personas que realmente desean orar y tengan fe en que la oración puede causar un cambio en la vida, ¿no? Claro. Como esta Luchita. Luchita. ¿Verdad? Y todos los que se reunían. Y cuéntenos cómo se resolvió, cómo Dios les fue guiando. Pues, mire, llegó el momento en que era como mucho el dolor que yo traía y este, y tuvimos que ir al doctor. Bueno, a mi esposo fue, fuimos a un dentista y él, ahí encontramos a una doctora que nos, que nos dijo a dónde podíamos ir para que nos ayudaran. Entonces, este, fuimos con esa doctora y ella nos dijo que lo que traíamos, el problema que traíamos, ¿no? Ok. Entonces, estando allí, ya la doctora nos dijo, pues, va a ser necesaria una operación para traerlo y poder ustedes, poder tener una familia. Ok, entonces, lo curioso es que esta doctora a la que fuimos era católica, pastor, pero tenía, tiene una fe porque aún está, tiene una fe tan grande. Sí, sí, sí. Y este, y decía, no, vamos a, vamos a orar y vamos, ella decía rezar, ¿no? Vamos a rezar para que todo salga bien y así. Sí, entonces, este, ella supo que nosotros somos de la iglesia adventista y nos comentó, ¿por qué no van a la Carlota? Hay muy buenos doctores y nos empezó a dar unas indicaciones. Entonces, este, con el pastor que estaba en ese tiempo nos, nos vinimos a la Carlota y, y sí, dijo la doctora, pues, vamos a hacer la operación, los estudios y todo. Justamente cuando iba a hacer la operación, ya que la, la doctora nos, nos dijo, en ese tiempo nos atendió la doctora Carpintero, entonces, nos dijo, yo necesito mis, mis estudios. Entonces, este, íbamos, hicieron todos los estudios, habidos y por haber, pero la oración en, en Caderita o con, con el grupo que había no cesaba, ¿no? Estaban las oraciones y nosotros íbamos también. Entonces, ya acá iban a hacer la operación cuando nos dijo la doctora, realmente, este, yo no, no, no sé si operar o no operar porque ya tienen un embarazo de casi tres meses, dos meses y medio. Y nosotros nos quedamos sorprendidos porque realmente, este, yo tengo la, esa, esa fe, confianza, porque no iba ni a los 20 días de oración que, que estábamos, cuando se dio la respuesta de esa oración, ¿no? Que, que los hermanos estaban, este, o que todos estaban orando, porque eran muchos los que hasta ahora siguen orando por nosotros. Amén. Bueno, ojalá que estén mirando el programa y ellos van a saber el fruto, ¿verdad? De, de todas sus oraciones, ¿no? Así es. Entonces, nos dijo la doctora, pero pues, ya, aquí está el, el producto, el bebé, el, eh, que, ustedes tienen que decidir si operamos o no operamos, pero, este, pues, esperemos, ¿no? Porque ya habíamos perdido varios, varios, varios productos. Entonces, dijo la doctora, eh, realmente, pues, apenas vamos a, a los tres meses. Entonces, si, si ustedes deciden no operarse, entonces, pues, vamos a ver, ¿no? Primero, Dios, todo va a salir bien. Empezamos ahí todavía con oración y todo. Pero, si nos aclaró la doctora, si, si este producto se salva o llega a hacer, va a ser siete vecinas, porque el mioma crecía más rápido que el bebé. Entonces, este, nosotros nos quedamos, pues, bueno, yo, como lo dije, me identifico mucho con Ana porque yo pedí a un bebé, yo, yo me clamé a Dios y yo le pedí un bebé, ¿no? Como Ana, ¿verdad? Ajá, como Ana. Y, y hubo otra, otra, una vecina que me decía, este, también ella es católica y me decía, no, tú tienes que, que reclamar la promesa que Dios tiene porque dice que es herencia de, 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 de los padres, ¿no? Los hijos son herencia. Entonces, dice, tú reclama tu herencia. Y yo, pues, entre, entre eso y lo otro, pues, estábamos. Pero usted clamaba a Dios por ello. Exacto, Pastor. Martita, vamos a seguir este interesante, interesante relato. Mientras nuestros amigos les pedimos que envíen sus pedidos de oración al programa en los números que están pasando en pantalla para que podamos orar dentro del programa y fuera del programa por ustedes. Hay un grupo de guerreras de la oración que se reúnen con Martita para orar por esos pedidos específicos que ustedes ponen y lo hacen de todo corazón, aunque quizás no los conozcamos de, de vista, ¿verdad? Personalmente, sí sabemos que tienen esa gran necesidad y por eso oramos y clamamos a Dios para que Dios intervenga de acuerdo a su buena voluntad con ustedes. Así que escríbenos tus pedidos de oración y si Dios te ha contestado, glorifica a Dios a través de este programa porque para Él es este programa. Y escríbenos en qué Dios te ha bendecido para honra y gloria de Dios, ¿verdad? Amén. Y entonces, Martita, ¿qué pasó? Pues, mire, la bebé creció siete meses, ocho meses, llegó a su término normal y, este, pues, realmente la niña nació sana, sana en todos los sentidos. Amén, amén, gloria a Dios. En la mañana estábamos hablando con una maestra y a mí me sorprende las cosas, ¿no? Porque, este, me dice, tiene una hija muy buena, una hija muy inteligente y yo digo, gracias a Dios que me ha ayudado o que nos ha permitido, ¿no? Como dirigirnos y, como, con Ana, yo le dije a Dios, yo, yo, yo no te pido, no especificé, ¿no? Un hijo, una hija, no, yo dije, yo quiero uno, con uno me conformo, le dije yo a Dios. Realmente, este, Dios me contestó de la manera súper, así, bien palpante, ¿no? Está la niña. Un año, un año y medio después, volvimos con la otra niña y, y ella dice que. Y todavía seguía, seguía el mioma ahí. Seguía el mioma ahí. Las dos niñas crecieron con los dos, con el mioma ahí adentro. Gracias a Dios, mis hijas están sanas. Amén. Este, ya una cumplió 15 años, la otra tiene 13 años, entonces, nosotros en donde podemos hablar de lo que Dios hace con la oración, la oración es poderosa, entonces, nosotros la hemos comprobado, hemos palpado realmente cómo Dios ha estado delante de nosotros. Amén, gloria a Dios, hermano. De verdad que Dios obra maravillas por sus hijos. Tengamos confianza, pongamos nuestras peticiones delante de Dios, dándole alabanza solamente a Él y a nadie más. Constantino, cuéntenos algo. Yo sé que usted tiene, cuéntenos brevemente un testimonio más de oración, ¿no? Previo al llegar al embarazo, mi esposa, un pariente muy cercano a nosotros nos animaba a ir con un hechicero para que a ella le hicieran una limpia. Entonces, cuando ya fue más la insistencia, le digo a mi esposa, creemos en el Dios que creó todas las cosas. Amén. El otro no ha creado nada, solamente mentira, es lo que ha hecho. Y ha destruido. Sí, ha hecho muchas cosas malas. Entonces, le digo a ella, mira, si Dios tiene a bien no darnos un hijo, alabado sea su nombre, sus razones lo tiene Él. Amén. Previo, un médico adventista dijo, hermano, usted conoce un poco los misterios de Dios, usted sabe si esta mujer va a morir en el parto, usted sabe si el hijo que va a venir en vez de que los una los va a separar, usted sabe si el producto venga con algún defecto físico y tengan por ahí otros detalles en el matrimonio. Y él dijo, hermano, el soberano es Dios. Amén. Y ese consejo lo agarramos. Entonces, pensamos así, Dios es el que pone las cosas. Y si Él no tiene a bien darnos hijos, habíamos pensado en adopción, solamente quedó en pensar. Pero, por la gracia de Dios, se dio el milagro en el tiempo previsto. Amén. Pastor, el detalle es que nos cuesta entender los tiempos de Dios. Así es. Ahorita en casa estamos leyendo el libro de Génesis. Entonces, vemos que cuando Abraham leyeron la promesa del heredero, en ese inter de tiempo, no he contado bien, pero más de 15 años y son. 25 años. Bueno, 25 años. En esos 25 años, Sara, dándole una ayudadita a Dios, Abraham, pues ahí está mi sierva, mira, puedo tener hijo por parte. Pastor, se desencadena una serie de cosas no propias. Entonces, hemos aprendido día a día que Dios es el que controla todo. Pero entender un poquito el periodo de tiempo cuesta, Pastor. Así es. Porque es un proceso que va diario. Hermano, y mientras uno clama a Dios, como dijo la hermana, usando, fortaleciéndose en la promesa, y clama a Dios por el cumplimiento de esa promesa, claro, desde luego, poniendo las condiciones que la misma promesa nos pide, ¿qué hay que hacer? Mientras el cumplimiento de las cosas que pedimos en Dios, lleva su tiempo, como usted lo dijo, a Abraham le durmó 25 años, y ya ve que se desesperó un poco, pero nos pasa a cualquiera de nosotros. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hace usted? Pastor, el ser humano, esperando, desespera. Así somos. Entonces, hemos aprendido así. Mediante el estudio de la Biblia, mediante la oración, nosotros aprendemos, entendemos un poco la voluntad de Dios. A veces él dice, cálmate, cálmate, eso no es propio para ustedes. De pronto, ok, está bien, vamos a hacer esto. Entonces, sí nos cuesta entender como humanos, pero cuando nosotros ponemos nuestra voluntad a Dios, pastor, es diferente. Amén. Y lo que ahorita hemos adoptado, el estudio de la Biblia, y nos ha dado muy buen resultado, porque vamos aprendiendo acerca de lo misericordioso que es Dios, y lo bueno que quiere para nosotros. Amén. Y así se cultiva la promesa. Claro. Claro, así se cultivan las oraciones, el sentido de estar arraigados en Cristo Jesús, como bien lo dijo Juan, no es San Juan. Dice, permaneced en mí y mis palabras en vosotros, y pedid todo lo que queráis, y os será hecho. Ese es el arraigo de la búsqueda del agua de vida en Cristo, mediante la oración, mediante el estudio y meditación de la palabra de Dios, ayudando al labrador, al agricultor divino, para que la semilla en nosotros sembrada pueda crecer, cultivarse, pueda fortalecerse de tal manera que pueda llevar fruto y fruto para gloria de Dios. Así las cosas suceden con un propósito trascendente y divino. Así sus hijas, sus dos niñas vinieron porque claramente ellas ven que hay un plan detrás de esto que les ha pasado, hay un plan divino, ¿no? Claro. Así es. Qué maravilloso. Amén. Amén. Y ya platicamos con mi esposa y decimos, ¿qué hubiese pasado si hubiésemos ido con la otra persona? Y ahorita, ¿qué pensamiento tuviéramos? Tal vez ya hubiésemos razonado diferente, pero el momento se hubiese dado, pastor. Ya se hubieran comprometido con el enemigo y el enemigo hubiera puesto mil y una cosas que finalmente los hubiera entrampado en sus redes, ¿no? Sí, porque es muy hábil. Es bastante hábil y sabe colocar la verdad mezclada con la mentira. Por eso nosotros tenemos el poder de la oración, donde el Espíritu Santo nos defiende de la maldad, de los pensamientos que nos llevan a destruir nuestro hogar o a tomar decisiones equivocadas en la vida, ¿no? Así que, y digamos, en ese caso, ustedes llegaron hasta aquí, hasta Montemorelo, ¿no? Estaban viviendo en Cadereyta. También todo esto fue por la oración, ¿cierto? Sí, de hecho, cuando llegamos a Cadereyta, sin conocer a nadie, sí da un poquito de temor, porque, pues, todos solamente te miran, eres un objeto, pero confiando en Dios, en el momento preciso, él pone a una pareja de viejecitos. Llegamos casi oscureciendo ahí con ellos y dijo el señor, ven mañana temprano y vamos a platicar. Un pastor, fuimos al día siguiente con mi esposa y ya él nos saludó, sí, nos pasó a su casa, nos saludó, que quién era ella, no es mi esposa, de dónde somos, de Veracruz, y ya empezó la plática, me dijo, mira, en tres días nosotros vamos para Michoacán. Entonces, tres, dos noches vas a dormir en la cocina. A la tercera noche te vienes y duermes aquí en la recámara principal. Me dijo, además te voy a dar una carta poder para que cobres la renta de los inquilinos. Y no lo conocía a usted ni él a usted. No, no nos conocíamos, nunca nos habíamos visto. Y la esposa del señor, testigo de Jehová, el señor también simpatizante. Entonces, dos noches sí, dormimos en el suelo y en unos cartones, pero a la tercera noche de ahí para allá las cosas cambiaron. Ellos se fueron, nos quedamos en su recámara, cobrábamos la renta, todo cambió. Pero, pero, pero sí hay un proceso ahí que tenemos que entender. Que, que ese periodo de tiempo es lo que ocasiones, nos jala. Porque somos humanos y queremos la respuesta allá. Pero mediante la oración, pastor, entendemos un poquito la voluntad de Dios para nosotros. Amén. Debemos entender que la oración no es para que Dios cumpla mi capricho. No es así. Gracias. El soberano es Dios. Voy a orar. Si Dios tiene a bien la respuesta, ¿cuándo? No sé. Pero nuestra vida tiene que seguir. Amén. En el estudio de la Biblia, en la oración, en la testificación. Tenemos que seguir avanzando. Pastor, la Biblia es clara. Que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás es añadidura. Maravilloso, maravilloso. Queridos amigos, mientras ustedes terminan de enviar sus pedidos de oración, vamos a escuchar una melodía en la flauta que nos elevará hasta el trono de la gracia de Dios y nos dará aliento para vivir, sabiendo que Dios tiene poder para cumplir su voluntad en nosotros. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Maravilloso, maravilloso. ¡Gracias! 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 Gracias a Dios, mi hijo Aldo y mi nuera Marta ya están bien del COVID-19 que los atacó. Muchas gracias de todo corazón. Dios les bendiga abundantemente. Maranata, bendito sea Dios, hermanos. También Genoveva Javier pide que oremos por su familia y por él Que Dios pueda hacer su voluntad en sus vidas, definitivamente Herminia Pérez García por mi hermana Noemí y su hijo Ángel Daniel Vamos a estar orando Ustedes tenían alguna otra petición, ¿verdad? Sí, como familia estamos orando por un sobrino Él está delicado, entonces pues seguir orando por él Vamos a estar orando Voy a pedirles hermanos que inclinen su rostro Vamos a orar para que Dios pueda manifestar su gloria en medio de su pueblo Querido Dios, aquí estamos tus hijos A quienes compraste con tu sangre Y muy felices de invocar tu presencia Y de poner en tus manos estos pedidos y estos agradecimientos Que han venido a este programa que es tuyo Señor, con todo nuestro corazón Entregamos todo lo que somos Y todo lo que poseemos Para que tú, Dios, lo uses para tu gloria y honor Estas peticiones, Señor Queremos que sean contestadas De acuerdo a tu divina voluntad Y solo para tu honra y gloria Pero ayúdanos a creer, a perseverar Aunque las cosas no sucedan como nosotros pensamos Pero sí nos ayudas a ver Señor, las cosas de tal manera Que podamos ver tu gloria brillar en medio De cualquier situación que vivamos Danos fuerza para vivir en ti Ayúdanos a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo A buscar el reino de los cielos y su justicia Por encima de toda necesidad Como tú nos lo enseñaste en el Padre nuestro Señor querido, danos la fe La fe que necesitamos La fe en tu palabra, en tus promesas, en tus principios, en tus mandamientos Ayúdanos a perseverar en esa gracia Y no perderla de vista Ni un solo día de nuestra vida Abraza a todos nuestros seres queridos Manténnos juntos como familia No permitas que nada nos separe de tu amor Conságranos a ti Manifiesta tu gloria Derrama tu espíritu Concédenos, Señor La gloria del cielo manifestado en tu santo espíritu Moviéndonos Guiándonos, fortaleciéndonos Dándonos, Señor La dirección que tanto necesitamos Todo lo ponemos en tus manos de amor Porque en esas manos que crearon todo el universo Esas mismas manos que fueron traspasadas Nuestra vida está segura Gracias, Señor En el nombre de Jesús Amén Amén Gracias, Constantino Gracias, Martita Gracias por compartir con todos nosotros Sus experiencias de oración Que Dios les bendiga a toda su familia igual Gracias, Pastor Y gracias a ustedes queridos Por estar un momento Reflexionando en el poder de la oración Y recuerden Que nada pueda separarlos de su amor Porque para eso es la oración Es el aliento del alma Es el arraigo de la vida a la eternidad con Dios Por eso, determinados Nada, nada les angustie Ningún pensamiento les angustie Sino más bien La gracia de Dios habite Y les dé paz Abundante paz En el nombre de Jesús Amén 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 Amén